La nueva alternativa para los vehículos de motor, el gas natural, es una de las opciones de los propietarios de vehículos de motor ante el incremento de los combustibles. Utilizamos un cilindro que es totalmente blindado, tiene 8 milímetros de grueso y eso nos da mucha seguridad en la instalación. Salomón Contreras, propietario del primer taller certificado por el Ministerio de Industria y Comercio, explica que este sistema emite menos dióxido de carbono que el petróleo y el carbón. Hay clientes que han venido de Santiago a instalar, a convertir su carro y ya lo tienen convertido para cuando estén las estaciones y ellos no van a tener problemas de hacer conversión. Le damos un año de garantía en piezas y servicios. Entre las principales ventajas que tiene este combustible es preservar el medio ambiente en todos sus procesos y ahorro. Nosotros tenemos varios sistemas, uno de ellos es el simultáneo o aspirado y el secuencial. Estaríamos hablando que un kit puede andar entre 56 mil y 95 mil pesos. El tiempo de instalación anda entre uno y tres días. Además de la seguridad, lo más importante de utilizar el sistema de gas natural es el ahorro. Yo tengo 28 días con el sistema de gas natural. En ese plazo he consumido un promedio de 3 mil pesos contra 2 mil de gasolina que yo gastaba cada cuatro días. Estaba consumiendo aproximadamente de 12 a 15 mil pesos mensuales y con el sistema estoy gastando aproximadamente de 3 mil, 500 a 4 mil pesos. Ese sistema es seguro de transportar y ante un eventual escape se dispersa hacia arriba rápidamente, por lo que no se acumula formando depósitos peligrosos en el suelo. El gas natural por ser criogénico es criogénico y además de eso es más liviano que el aire, porque significa que si hay un escape, él se va a la atmósfera. Nosotros debemos tener ya unos mil y algo de conversiones hechas. Súper satisfecho. Yo entiendo que el gobierno debería incentivar la colocación de estos sistemas y además incentivar la instalación de las bombas de expendio de gas natural. Un éxito. El gas natural es una excelente alternativa, cuyo objetivo será sustituir los carburantes líquidos convencionales y reducir la alta dependencia de petróleo que tiene la República Dominicana. Giovanna Núñez, Noticias S.N.